¿Por qué la infanta Sofía deja sola a Leonor otra vez el Día de la Hispanidad si cae en sábado? Este año tampoco tendremos la foto al completo de los Borbón Ortiz en el Día de la Hispanidad. La infanta Sofía no estará junto a los reyes Felipe y Leticia y su hermana ni en la tribuna de autoridades durante el desfile militar ni en la recepción en el Palacio Real. Fue la foto más deseada de la familia real durante años, nos permitía contemplar cómo Leonor y su hermana del alma, la infanta Sofía, ambas rubias y monísimas, iban creciendo y adquiriendo su propia personalidad. El resto del año no era tan fácil observar a la familia al completo, pero el Día de la Hispanidad nos daba la oportunidad de celebrar lo formales y obedientes que eran y atribuirle todo el mérito a su madre, la reina Leticia. Desde el Día de la Hispanidad de 2023, un elemento nuevo agregó aún más interés a la tribuna de autoridades desde donde la familia real presencia el desfile militar de rigor. Hablamos de contemplar la siempre interesante estampa del rey Felipe VI y su hija Leonor vestidos con uniforme militar, gracias a que la princesa comenzó su formación como cadete en la Academia General Militar de Zaragoz. En algún momento, incluso se barajó que la heredera desfilase, algo que no ha ocurrido hasta la fecha. Este año, la princesa Leonor se subirá a la tribuna de autoridades para colocarse a la derecha de su padre el rey con un uniforme nuevo, el de guardamarina. La heredera continúa su formación militar en la Escuela Naval de Marín, con lo que este año la veremos de blanco junto a Felipe VI, quien luce un uniforme distinto cada año. En 2023 llevó él el uniforme de diario para actos de especial relevancia de Capitán General del Ejército del Aire. ¿Por qué no viene la infanta Sofía el Día de la Hispanidad? Ni en 2023, cuando Leonor se vistió de militar por primera vez en el Día de la Hispanidad, ni en 2024, cuando lo haga de nuevo esta vez de blanco, podremos contemplar a la infanta Sofía en la tribuna de autoridades. Ni en la recepción en el Palacio Real que sigue al desfile militar. La pequeña de las Borbón Ortiz se escapa, por segunda vez consecutiva, de uno de los eventos más exigentes de la Agenda Real Anual. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de ir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero, ¿qué voy a hacer si el destino es así? Te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste de mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de herir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo a ti te quise, falsa mujer, quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde y he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.